Llamar, gracias Adiós, gracias, fuerte para Llamar Muchas gracias, Llamar A ti, gracias Llamar, porque Ocho años, ojalá sigamos en otro año Vamos por eso que Pinerque Dice Sarai, ¿no? Dice ahí, gracias Muy bien, ancestral, chicha Brilla, rica, incluar a la chicha Cuerza de zanahoria Cuerza de zanahoria Para ti yo te lo canto Para mí tú me lo bailas Sosa, 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 s No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!